Y esta diapositiva realmente magnifica de una manera clara lo que ha sido el crecimiento y lo que va a ser el crecimiento y el empleo de esta terapia. Yo veo no menos de 10 a 15 consultas a la semana de pacientes con esterosis agótica que necesitan un procedimiento de estos y sin lugar a dudas que la cirugía cardiovascular pasó a ser algo histórico, yo diría que en el 5 o 10% de pacientes hoy en día terminan en cirugía cardiovascular, la gran mayoría de estos pacientes que necesitan de un reemplazo evaluador tipo únicamente la terapia de elección ha pasado a ser el TAVI como tratamiento de elección. Desde luego si es un paciente joven, si es una bauta bicúspide, si el paciente necesita un bypass asociado, obviamente esos casos irían a cirugía. Y por primera vez en el año 2017 ya empezamos a hacer más TAVI que cirugía para reemplazo de bala aórtica en los Estados Unidos, fuimos el tercer país en el mundo en superar el número de operaciones quirúrgicas, el primero fue Alemania. Y este número va a seguir creciendo de forma exponencial. De igual manera, además de ser aprobado el TAVI en pacientes con enfermedad aórtica degenerativa, sabemos que también el TAVI es aprobado para bioprótesis degenerativas, bien sea por insuficiencia aórtica o...